Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, amigos de todo el mundo de donde me vean. Muy bienvenidos a mi canal. Para mis nuevos suscriptores, soy Anastasia y muchas gracias por darme esta oportunidad. Recuerden videos lunes, martes, jueves y domingos. Y me pueden seguir en TikTok, Instagram, Facebook, mi grupo de apoyo y en la nueva red social Kawai. Hoy vamos a hablar de que cuando tenemos un duelo, una ruptura amorosa, antes que nada tenemos que comprender en dónde nos encontramos, en dónde estamos parados. Tu ex, la persona con la que terminaste y tú, se encuentran en diferentes lugares, en diferente locación. Mientras él o ella están experimentando un alivio. Llevan tomando esa decisión tiempo, aunque no te lo acepten, no te lo digan. Y a ti te ha caído como un shock, porque quizás habían ciertos focos rojos en la conexión. Sin embargo, no los querías ver o no te diste cuenta. Estaban pasando por diferentes procesos, están en diferentes lugares. Cuando esto sucede, lo peor que puedes hacer es tratar de convencer al otro de que no se vaya. Sé que hay parte natural en esto de salvar la relación, pero tienes que respirar profundamente, aceptar el final por más que duela, o por lo menos llamémoslo un final momentáneo, en lo que la otra persona pasa la etapa del alivio de ya no estar en una relación que le lleva pesando quizás varios meses. A veces te da miedo soltar la relación porque tú crees que si le demuestras lo buena o bueno que eres, tu interés, tus ganas de luchar, esa persona ya no se va a ir. Sin embargo, repito, no es una decisión momentánea. Les ha costado trabajo, pero creen que en ese momento tú no tienes la capacidad de llenarlos emocionalmente. Ellos necesitan experimentar su fantasía en carne propia. No saben lo que es no estar contigo. Hasta ahora, por un exceso de ti, creen que no tenerte será fácil. Tú tienes que comenzar a despertar, a darte cuenta de tu valor, porque un final siempre nos daña, nos lacera mucho el amor propio. Sentir que alguien que amamos se va de nuestras vidas, que ya no nos quiere, y pensar que pudiera ser un final definitivo, desarma a cualquiera. Lo que te digo es que esa persona está pasando por un momento irreal, porque no lo ha vivido. A menos que de verdad vivían en casas diferentes, países diferentes, nunca estuvieron juntos. Y aún así, las conexiones a larga distancia llevan una gran carga energética de recibir ese mensajito diario, y es muy difícil desconectarse de raíz. Generalmente entramos en contacto cero y pasa una etapa en la que como que no nos atrevemos a hacerlo definitivamente, a veces rompemos el contacto cero o la otra persona nos llama e inmediatamente tenemos intimidad o tratamos de conectar, es normal. Generalmente los seres humanos tendemos a olvidar lo que aprendemos. Por esa razón, les recomiendo que mis videos los pongan como música de fondo, aunque se estén arreglando, para que la información se quede en nuestro subconsciente. Como les he dicho, en otros videos somos más y reaccionamos más a través del subconsciente que del consciente. No les recomiendo que terminando la conexión, al día siguiente ya estén saliendo con otra persona tratando de sentir lo mismo, porque esto nos puede forzar emocionalmente y dañar más y sentir más ansias por el pasado, porque nadie nos va a hacer sentir nunca lo que nos hacía sentir otra persona, porque no es normal. Son diferentes seres humanos, pero cuando no estamos preparados, generalmente la otra energía, la nueva energía nos invade e instintivamente los rechazamos, sobre todo si estamos esperando que regrese nuestro ex. Sin embargo, si llevas tres, cuatro, cinco meses ya que no sabes de tu ex, es momento para comenzar a conocer a otras personas, no con la expectativa de que me quiero casar y ya tener hijos e irme a vivir contigo, porque nos vamos a desilusionar, sino a abrirnos y a recibir las bendiciones que quizás la vida nos tiene guardadas. Es importante que durante Contacto Cero sanes, que comiences a conocer tu historia, tu pasado. Nos clavamos mucho en el término que si me hicieron ghosting, benching, no tiene realmente ninguna importancia, porque estas cosas siempre han existido. Antes decía que fueron por los cigarros y no regresaron. Lo importante es que veas dónde tú te enganchas en una relación que no te da lo mismo que tú das, en una relación basada en la codependencia, quizás en el miedo de abandono, mi amor, y no es tu culpa, no lo tienes por qué saber. Te lo repito, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, no es tu culpa, no lo tienes por qué saber. Son cosas que aprendemos de nosotros mismos, que quizás somos conscientes que papá se fue o que fuimos abusados o algo nos pasó en el pasado que nos marcó, pero no nos damos cuenta que traemos una programación que se nos dispara ante ciertos estímulos, porque estás con un narcisista o porque esa persona como que está y no está, porque te abandona y ciertas cosas que hacen despertar en ti esa niña o ese niño interior. Todos en algún momento de nuestras vidas tenemos siete años, nueve años, en donde vivimos aquel dolor, entonces no es que estás viviendo esto porque eres tonta o tonto, no mi amor, quizás tu carencia de amor propio viene, viene de la falta de afecto, de un pasado, de la desaprobación, de una relación que te maltrató, de algún abandono, y esa es la parte, esa es en la curvita, mi vida, que tú te estás quedando. Esa persona te hace el daño, te abandona, ya no te valida, y aquí en esa curvita donde está el abandono, está su falta de validación, y su siguiente paso que es darte una miseria, es donde tú estás atorado o atorado. Aquí es donde tú sientes que es amor. Muchas veces la falta de control cuando sentimos que la vida se nos va, lo confundimos con amor, bajo ningún punto de vista estoy diciendo que tu historia no haya sido amorosa, sino que hay que empezar a estudiar qué me pasa con esta persona. Así como te sabes la vida de las Kardashian y la estrella de pop que tiene un nuevo galán, en vez de preocuparte de esas personas, ocúpate de ti, mi amor, ocúpate de tu historia y de tus huellas, todos, todos, tú, yo, el vecino, quien sea. Tenemos un pasado, tenemos dolores, tenemos programaciones, hemos vivido cosas porque en esta existencia humana nadie se pasa a la escuela de aprender y la vida nos tira una piedrita y otra y otra hasta que lo entendemos. Tu ex no sabe en qué estado te encuentras. Así como está él en el high o ella, no tiene ni idea que tú quizás comenzaste o vas a entrar en contacto cero. No lo sabe. Piensa que probablemente ese amor que tú sentías a la hora de la ruptura, si rogaste, ese ruego serían eternos. No se imagina que vas a tomar fuerza. Y para esto les recomiendo que descarguen desde mi página web cómo recuperar a tu ex y el calendario de contacto cero, que lo subrayen y lo lean durante contacto cero para que vayan adquiriendo fuerza y entendiendo por los procesos que van a pasar ambas partes. Durante contacto cero es importante ocupar tu mente. Aparte del trabajo, hacer hobbies, cocinar, caminar, escuchar música que no sea música triste, por supuesto, aprender a bailar, algo que obligue a tu mente a salir donde quiere estar, que es la depresión. Porque cuando terminamos una ruptura, primero extrañamos a la persona y luego increíblemente hacemos un bondi con nuestra tristeza, con nuestra nostalgia. Por eso pendemos de un hilito que no queremos soltar. Y sí, nos volvemos como enamorados de la tristeza, de ese sentimiento tan nuestro, de la noche cuando recordamos, de la mañana cuando revisamos nuestro celular y nuestro cerebro nos obedece, no quiere hacer cosas diferentes, quiere simplemente sobrevivir. Cuando comienzan a sentir la urgencia por ti, quieren que sea rápido. ¿Qué quieren? La verdad, acostarse contigo. Esto es para saciarse, quieren abrazarte, quieren tenerte como amigo. No están regresando del todo, se están curando en salud, diciendo aquí la tengo, aquí lo tengo. No caigas en ese juego. No te conviertas en su amiga, en su amigo, en su consejero. No aceptes migajas. Y aquí está la curvita donde yo les platicaba. De no tenerlo y la ansiedad, sientes esta tristeza, esta agonía, esta desesperación. Aparece, te da miserias. Y como estás atorado o atorada en esta curvita, lo aceptas. Esa persona se sacia de ti, recibe su recompensa inmediata y se vuelve a ir. No estés ahí. No seas la incondicional, el incondicional. Y repito, si han pasado ya un par de meses, sal con otras personas. Eso también los mueve, aunque tú no lo creas. Quieren tenerte en sus vidas mientras ellos toman una decisión, mientras ellos prueban si les interesas o no. Y si te dicen de pronto que no están seguros si quieren volver o no, que no es su mejor momento, no te veas desesperada o desesperado. Sonríe y dile, querido, yo tampoco estoy segura o seguro. No te confundas. De regresar tendríamos que trabajar muchísimo en nosotros. Pero quiero que sepas que tu amistad no me interesa. Eso les mueve el súper tapete donde tú te habías posicionado. Eso los hace pensar. Eso los hace darse cuenta que el reloj está haciendo tic-tic y que no vas a estar ahí eternamente. Eso sube tu valor. Porque, mis queridos amigos, cuando alguien se va hábilmente de tu vida, a no ser que haya sido una razón específica muy importante, tiene que hacer el 80% de la actividad para regresar a ti y tú el 20%. Si no, lo más probable es que esa persona regrese a las mismas dudas de siempre. Muchas gracias por haber estado conmigo en este video. Los quiero infinito. Dios me los bendiga siempre en cada paso que dan. Y aquí les dejo a mi hijo Cleopatra Jr. para que lo sigan en Instagram y en TikTok. Ahora lo veo, yo me equivoqué, y solo de pensar que te maltraté. Siento que me quedo sin aliento, no puedo con este remordimiento. Una y otra vez, yo te dije que era la última vez. Y buenos hombres que dan mal por mi estupidez. Y me pregunto, ¿cuántas fans van diciendo por ahí que yo soy un criminal? Lo que hiciste por mí, dime tu crimen favorito fui.